Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Sergio Musenko y hoy nos encontramos, como todos los días, con este juego Mad Gate Tycoon y nos encontramos en el capítulo número 4 de la serie ya hemos dejado atrás... ahí está, un momento, que cada vez que cargo se me quiere agarrar los objetos bueno, tenemos el juego pausado, así que, pues nada, eso, bienvenidos al capítulo número 4 vamos a continuar, a ver, ¿en qué estábamos? Rendiciado 3 de poligonal aquí están trabajando en la oficina, vale, estaban estudiando y este, así que nada de momento vamos a dejar que esto termine a ver, vamos a ver los motores, vale, el motor este 16 colores, sonido, ta 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 ta, vale, perfecto y aquí, desarrollar un motor este y le podemos poner esto, esto y los 16 colores muy bien, perfecto bueno vamos a dejar que esta gente termine que ya le falta muy poquitito de dinero os vemos bien vale, esto hacemos estrategia gánster que ya nos llegamos vale, 113.000 del motor eso me viene muy bien un ingreso bastante alto vamos a tomarnos un poquito vamos a acelerar un poquito un poquito para tener algo más o menos controlado otra entrada más por el motor, gracias volvemos a la velocidad normal han subido los entrenamientos vamos a pausar bueno, y ahora vamos a poner a ver vamos a ver que no nos perdamos Musenko a su lugar de trabajo vale, este, música y este, gráficos este a su lugar de trabajo y Tomás vale, los empleados son María, Tomás, Sergi y este hombre que es en teoría trabajo de oficina es el del marketing bien vamos a ver a ver, curso de entrenamiento trabajo de oficina vamos a darle 10.000 y que lo haga y esta gente aquí puede hacer un contrato de trabajo de 42 ahí está así los ponemos a trabajar vamos a esperar que esto termine y tengo que poner a investigar ya pasar al siguiente sumergirme directamente ya al siguiente nivel vale, otro dinerito más por los motores me viene genial perfecto ya tenemos el poligonal vale, características de esto no vamos a hacer nada tenemos el 256 colores pero me gustaría a mí hacer ah, ya tenemos vale, ya tenemos el B es verdad ya tenemos el B pues si ya tenemos el B no hay que hacer más nada vamos a elegir nueve semanas géneros estrategia no tenemos pero no sé qué va a pasar aquí así que vamos a esperar vamos a esperar a ver qué traen y esto va a tardar mucho y algo esto que tarde poquito mmm, esto tarda poquito vamos a darle esto vale, esta gente vamos a esperar las nueve semanas a ver qué sale espero que esto lo investiguen rápido perfecto perfecto muy bien podemos hacer un juego si no no vamos a entrenar a esta gente ahí está vamos a esperar que esto que esto finalice dinero no nos falta podríamos a ver podríamos construir una oficina más qué tenemos más para construir oficina del jefe producción de momento la producción no investigación sala obviamente que la sala no tenemos seguirse tenemos a la descanso como que no salón de empleados baños almacén cuarto de entrenamiento baños investigación desarrollo nada la producción no sé yo si estamos como para producir de momento no nos vamos a meter en este berenjenal que nos puede salir mal vale tendremos que vamos a ver el tema de los empleados a ver quién hay 19 29 24 27 25 vale el que mejor hay es de programación tiene bastante programación programación 29 tiene bastante y en investigación esta gente cómo está diseño de juego 33 diseño de juego 34 34 y este tenemos diseño de juego 37 tenemos 54 33 37 34 podríamos contratar aquí de investigación tenemos 2 que los tendría que meter en un cursillo y esta gente podríamos programar con uno más yo creo que sí 27 vale aquí tenemos a benedicto aquí no aquí tenemos al nail y frank eso es una porquería nail y frank nail y frank benedict este es bueno en música y sonido saben que vamos a hacer vamos a contratar a este vamos a meter acá pero vamos a ampliar esto vamos a ampliar esto un poquito vamos a ampliar esto un poquito un poquito un momentito está haciendo un calor chicos que no se imaginan el calor que hace es impresionante el calor que está haciendo aquí porque este músico este músico esta persona que es músico la vamos a poner la vamos a centrar en lo que es el cuarto de investigación de música de efectos musicales sobre los juegos cinco semanitas esto le falta mucho no esto ya están a puntito mientras tanto vamos cuatro semanas bien perfecto rendimiento y esta gente no tengo ningún contrato temas no lo sé géneros es que esto tarda mucho esto también tarda mucho algo baratito baratito no de dinero sino de puntos 150 esto está muy bien esto está muy bien vale esto le vamos a hacer otro entrenamiento bueno tengo una publicidad trabajo de oficina gráficos músico y sonido diseño de juego vamos a darle un diseño de juego a todos un poquito ya me quiero meter en lleno cuando aparezca esto que será vale arcades ciudades me interesa muchísimo me interesa así que ya saben lo que hay que hacer aquí nos vamos a centrar esta mujer vale vale perfecto a trabajar mujer me tienen que terminar eso vale perfecto arcades ciudades muy bien temas ciudades ciudades y como el arcade ya lo tenemos ahora esta gente ya la ponemos a trabajar y después de esto esto ya terminan nada bien perfecto esto ya terminaron así que características vamos a darle soporte y que trabaje en esta gente y esto ya termina le falta muy poquito ahí está perfecto muy bien maría adelante un senco adelante tomás adelante y este adelante bien entonces venimos aquí a ver voy a mirar una cosita este ya le hicimos dos mejoras que mejoras podemos hacer aquí es que va a tardar mucho así que nada vamos a ponernos a hacer un juego así y pasamos al B más muy bien arcade vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así un arcade un arcade de ciudad así no me voy a andar complicando con los nombres lo primero que se me venga a la cabeza primera plataforma segunda plataforma y que tenemos como tercer plataforma vale 55 mil venga la compramos ahí está muy bien siguiente la piratería esto vale y esto ya sabemos que esto es así así vamos a copiar este salió con un 33 sale con un 33 y este salió con un 39 unidades vendidas 87 mil vamos a copiar de este bien vale esto está bien esto está bien esto está bien siguiente vamos a dejarlo así bien ahora no nos dice sacar nada así que a trabajar a trabajar a ponerse manos a la obra bueno esta gente va a venir aquí un ratito ahí está así entrena un poquito porque hay que entrenar a esta gente después de esto hacemos unos contratitos bueno arreglamos si quieren más fotocopiadoras ajá fotocopiadoras bueno vamos a darle una fotocopiadora si la piden vamos a dársela fotocopiadoras fotocopiadoras ¿dónde se puede poner una fotocopiadora en cualquier lugar en cualquier lugar con un baño me imagino una fotocopiadora no creo que vale mmm bueno no sé yo fotocopiadora vamos a ponerle como tengo mucho calor yo tengo mucho calor no sé ustedes pero yo tengo mucho calor no tengo mucho calor no está últimamente estoy teniendo mucho mucho calor vale y necesito ¿qué más? bueno un archivador que los archivadores no sé si vamos a poner un archivador aquí y otro archivador aquí y un archivador aquí ala venga velocidad normal estamos con velocidad normal estamos con velocidad normal bueno chicos yo voy a subir un poquito aquí el perdón el ventilador mío que está refrescando un poquito mi gráfica porque mi gráfica está levantando unas temperaturas que me da miedito miedita bueno bueno esto ya está ya estudiaron bueno programación y diseño de juego 25.000 para que para que tengan más investigación bueno nos vamos a centrar aquí vamos a meter un poquito la velocidad bueno estudio de gráfica que interesante bueno miren esto es así el estudio de gráfica esto se ha desbloqueado esto el estudio gráfico vamos a ponerlo el estudio gráfico yo creo que ay no me entra maldita sea no me entra el estudio gráfico pero acá sí el estudio el estudio gráfico el estudio gráfico vale el estudio gráfico necesita esto no estudio 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 gráfico miren 23.000 una de estas así como quien no quiere la cosa esta obviamente no me entra qué marrón qué marrón yo quiero poner cosas donde no entran pero bueno bueno aquí tenemos que contratar a alguien de gráficos vamos a ver empleados mis empleados en gráficos maría es la mejor y en segundo lugar musenco y michelle también es muy bueno en gráficos así que vamos a contratar aquí tengo cuatro personas vamos a ver gráficos uno de 24 stephen programación alfred alfred contratado para programación bien alfred contratado para y para gráficos maría maría se ha hecho especialista si la encuentro aquí y aquí vamos a poner improv gráfico seleccionamos el juego y vamos a hacer el que estamos creando boom city y le podemos decir esto vale perfecto entonces este se va con una línea azul hasta aquí entonces este proyecto que se está haciendo va a recibir una mejora una mejora gráfica de maría que está haciendo esto eso es el estudio gráfico genial perfecto no va a llegar lógicamente pero bueno entrenará no creo que reciba una mejora el juego porque ya lo hicimos demasiado tarde bueno juego lanzado lanzar este juego ahora muy bien no recibe ninguna mejora gráfica no tiene 29 bugs y hay que mejorar la tecnología vale buscar editora como siempre y esto es un arcade así que seamos fieles a Semco como siempre bueno no vamos a con el coel y arreglar los bugs los errores perfecto arreglamos los errores como siempre y ahora una vez arreglado esto vale esta mujer ya dejó de es una pena porque esta mujer bueno vamos a ponerla aquí a María 7 errores arreglados vale y hay que hacer una campaña que este señor está muy tranquilo por aquí crear campaña este así ahí está estamos bajando el dinero porque claro no estamos vendiendo nada y desde luego si no vendemos 5 back seguimos arreglando back seguimos arreglando back 4 back más arreglamos arreglamos 4 back más seguimos arreglando back muy bien perfecto seguimos arreglando back que quedan 6 vale un momento que no he visto yo donde está boom city los gráficos están bien la próxima vez me gustaría ver mejores el sonido es insoportable sus necesidades son necesidades unas mejores importantes los controles son muy complejos realmente vale perfecto se quejan de gráficos y se quejan de controles no un momento que hay que actualizar esto 4 errores solo quedan 2 solo queda 1 y vamos a darle esto aquí vamos a mejorar un poquito en controles que dijeron que iba un poquito flojo vamos a ver esto da pérdidas el marketing como va el marketing va bien confirme confirme vamos a hacer otra campaña de marketing vamos a jugarnosla con revistas internacionales fuera esto ya está perfecto vamos a mejora 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 y mejora y por último una última mejora vamos back no hay más así que esto esto y un poquito de sonido bien soltamos pausa normal esta gente un nuevo motor ha sido lanzado vale tenemos que hacer el nuevo motor nosotros perfecto podríamos ir aquí no de momento no ya vamos a ir no se preocupe vale vamos a desarrollar un nuevo motor vamos a ponerle motor vamos a ponerle acti acti engine engine acti engine optimizado para aventura optimizado para aventura soporte aquí 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 y aquí confirmamos lo vendemos a un dos tres 40.000 los beneficios vamos a ponerlos un 20% ahí está 10 características que es lo que tiene que tener comenzamos el desarrollo a ver si podemos sacar otro de estos estos ya están a puntito de terminar este terminará la campaña en nada aquí la estamos jugando bueno este justo va al servicio ahora me cachis en la mano chicos a trabajar vale esto ya ha terminado así que esta gente se pone aquí y continúa haciendo su trabajo ahí está bueno este va al baño otra vez porque lo saqué antes de tiempo vale perfecto controlador de ratón muy bien por favor muchacho date prisa bien perfecto ya está esto y ahora este hombre va a venir aquí y le vamos a dar un entrenamiento de trabajo de oficina para que vaya haciendo sus cosas tenemos tenemos tiempo todavía vale este estos le faltan vale setenta y pico vamos a lanzar otro juego vale perfecto ya tenemos el motor vamos a lanzar un juego vamos a desarrollar serie B seguimos con ciudades arcade ciudades motor el nuevo y ponemos que ponemos boom city no city ark city ark podemos ponerlo con una habilidad con una cierta habilidad siguiente plataformas pc segunda plataforma este y tercera este siguiente elegimos la protección comprar esta que es la última seleccionamos esto copiamos esto está perfecto que nos dijo esto alguno fan quiere una mejora profundidad del juego ajá vale muy bien siguiente así que es un tema vamos a darle 25 a todo vale todo a tope si todo a tope bien perfecto comenzar el desarrollo y ahora venimos aquí ting 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 elegimos el juego le damos una mejora y maría que es la especial en esto adelante y a trabajar maría por favor a tus sientos vale estos ya terminan con esto vale y este hombre que es el de publicidad bueno ahora me voy a encargar de él un momentito confirmado investigación no esto no perdón características control del ratón sonido en 8 bit vamos a hablar en sonido en 8 bit vale este señor va a venir aquí y va a hacer una campaña para este juego eh city arc de 100.000 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a esperar que este llegue al 100% como va en el juego 28 vale esta va más adelantada bien 50 y el otro 36 vale a ver como va esto vale este ya está terminando el sonido confirmado el sonido otro no características va a tardar esto bueno con el ratón venga a ver si ya podemos poner algo de ratón vale se ha terminado de vender ganamos casi un millón con el otro juego y este lo vamos a parar casi justito así mismo así mismo vale este va a seguir aquí vale María va al baño eso es una putada nada eh no llegamos a alcanzar no pasa nada esto es una forma de dejarlo casi listo para antes de lanzarlo vale María no creo que pueda terminar de hacer bien no podemos mejorar en nada así que María se irá aquí y colaborará un poquito con los compañeros así vamos mejorando en gráficos vale esto ya terminaron no están ahí todavía trabajando pero ya están a puntito sí señor muy bien así me gusta esto les va a costar eh les va a costar todo esto yo creo que llegamos a 34 vale en algún momento demasiados errores el control de calidad oh qué espectacular bien esto es genial chicos esto es pero esto es lo que estaba esperando control de calidad uff control de calidad sí señores por favor control de calidad las mejores mesas eh una aquí por favor y otra aquí vale control de calidad eh control de calidad empleados necesitan esto tecnología y diseño de juego muy bien empleados diseño de juego el mejor que tenemos es Mucenko seguido por Michelle seguido por Christine así que Michelle reparar bugs de este y habría que contratar a otro empleado que tenga diseño de juego vale este necesita un extintor muy bien perfecto no hay ningún problema se compra no saben no se imaginan como estoy sudando pero es una cosa impresionante como estoy sudando empleados vale empleados eh contratar empleados tiene muy poquito pero adelante vale perfecto bueno continuamos ahora lo que van a hacer estos empiezan a arreglar errores y el juego ya está a puntito 71.000 de un contrato ya terminamos el jueguito lanzar este juego ahora buscar una editora con esta mejora y esto es arcade ahora se ofrecen más 5 6 seremos fieles a estos perfecto suficiente punto de sonido ahora dispones del estudio de sonido su gente debería desarrollar múltiples plataformas vale muy bien 40 50 y 7 perfecto vale muy bien paramos el tiempo señor aquí estos creo creo yo que van a arreglar los bugs juntos con este así que estos señores van a arreglar los bugs de este quedan 48 bugs pero estos los van a arreglar miren revistas confirmadas perfecto ya está y ahora este señor perdón vamos a crear otra campaña de marketing no dónde estás arriba de la mesa te puse vale ahora están arreglando los errores los dos quieres estos y los otros confirmado actualización del juego arreglar errores y esto ya terminaron no están ahí investigando vale quedan 23 los puedo puedo hacer que que los otros ocupen de los errores pero van a tardar un poco más bien genial actualizar el juego creo que es la última a ver bien 140 a medio bien perfecto bien ahora sí creo que es la última vale no voy a arreglar más errores porque los arreglan los otros así que vamos a mejorar el juego miren los puntos es una locura 206 música y así estos ya se ocupan tienen que arreglar los errores muy bien cityar card todos los errores reparados no hay más errores así que Neil y Michelle son los que tienen que arreglar los errores aceleró un poquito perfecto otro más música uno de este uno de este vale se terminó el trabajo de oficina vamos a darle programación diseño de juego son 25.000 todo cuesta dinero todo es dinero en esta vida todo es dinero ahí pegó un salto bastante importante ahí pegó otro salto y vamos con la última actualización del juego que serían 2.37 un mando por aquí uno de este por aquí y una música por aquí vale perfecto un nuevo motor vale y ya nos tendríamos que ir despidiendo chicos de esto sí porque ya estamos en 40 minutos así que lo vamos a ir dejando ahí bueno me voy despidiendo espero que les haya gustado miren ya casamos casi los 2 millones ahora ya con esto es cuestión de ir para adelante entonces bueno ya en este vimos como es la oficina esta que es súper importante por cierto y esto vale que arregla los errores y es muy importante también bueno solamente me queda la oficina de que me queda la oficina ah el estudio de sonido que vale 30.000 eso lo vamos a ver ya al próximo capítulo por mi parte nada más les mando un saludo y como siempre les digo cuídense nos vemos mañana gracias chau chau hasta luego chau 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 chau